Estamos en Medellín, Colombia, la ciudad progreso, la ciudad bonita, hoy 19 de agosto del año 2016, con Henry Bonilla que vino de Miami, Estados Unidos, y nos va a dar un testimonio de una terapia anterior. Bueno, en mi terapia anterior vine con bastantes problemas a nivel emocional, también de hábitos que no son normales, en los cuales actuaba de una manera poco usual, o tomaba como utensilio el lavamanos como si fuera el inodoro. Entonces, esa parte en la primera terapia la superé, en cuanto a otras situaciones también como mi mal genio, mi manera de tomar impulsivamente las cosas, algunos miedos también reprimidos que tenía cuando me duchaba, y que imaginaba como si estuviera en el mar, como si un tiburón me tragara o me fuera a atacar. Eso, y entre otras depresiones, deseos de suicidio, y ese tipo de cosas, ya gracias a Dios y al profesionalismo del doctor. Aurelio, todo ha salido mucho mejor, y pues, bueno, estoy haciéndome una segunda terapia regresiva como para compensar y para barrer un poco más, de pronto, alguna secuela que haya quedado pendiente. Entonces, después de esta grabación.